Te quiero mi Adonai, su madrina, que Dios te guarde siempre, mi niño Te amo mucho a su papá, gracias Señor por esta tercera bendición Esta canción es para mi pequeña Adonai, una bendición caída del cielo Esta canción va a ser dedicada para mi hija Adonai, que Dios me lo bendiga mucho y me lo guarde siempre El 5 de mayo de 2023, nació mi Adonai, el hijo de la Isa y de Moisés Un regalo del cielo que tenía que caer, le damos gracias al Padre porque nos ha regalado Qué felicidad, que dicha más grande soy tu madre y no te puedo cantar Te pido a Dios del cielo que siempre pide de ti y te acompañe en tu camino Para agradecerle a Dios, le hemos puesto a Adonai, al pequeño de la casa Hijo de su pa y su may, para agradecerle a Dios, le hemos puesto a Adonai Hijo de su pa y su may Y cuando tú se amas yo, quiero que siempre recuerdes que contigo está el más grande El Señor de los señores, palabras me guardarían pa' decirte que te quiero Quiero que siempre recuerdes que aquí estoy, pa' lo malo y pa' lo bueno Para agradecerle a Dios, le hemos puesto a Adonai, al pequeño de la casa Niño de su pa y su may, para agradecerle a Dios, le hemos puesto a Adonai Al pequeño de la casa, niño de su pa y su may, para agradecerle a Dios Hijo de su pa y su may, para agradecerle a Dios, le hemos puesto a Adonai Al pequeño de la casa, niño de su pa y su may